¿Hay vacantes para el próximo año lectivo en la escuela? Sí, sí, hay vacantes, hay vacantes para nivel inicial hasta sexto grado. Tenemos de... todos los grados tenemos vacantes, sí. ¿Qué tienen que hacer los papás para inscribir a los chicos? Bueno, si vienen de otra escuela, nosotros les estamos solicitando la fotocopia de la libreta de calificaciones y fotocopia del informe que les otorgan a la otra escuela. Y les hacíamos una inscripción provisoria. Después ya les estaríamos confirmando la inscripción. Y para nivel inicial también, nivel inicial, sobre todo en el turno de la mañana, estamos viendo la posibilidad de abrir una salita de cuatro. En este momento tenemos salita de cinco únicamente. Hicimos una inscripción provisoria de jardín de cuatro para ver si nos habilitan una salita de cuatro. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para presentarse? Y en este momento hasta que nosotros terminemos el 21 de diciembre, porque la inscripción fue hecha en octubre. Ahora en noviembre están viniendo papás y hay muchos papás que están viniendo que los quieren cambiar de escuela, que quieren venir de otras escuelas. Entonces todavía tenemos tiempo hasta diciembre. O sea, mientras nosotros estemos acá en la escuela, estamos inscribiendo. ¿Es común que haya vacantes en las escuelas o casi que no hay lugar para poder cambiar? En esta escuela hace un tiempo que está siendo común. Nosotros no tenemos una comunidad escolar. Nosotros tenemos hijos de gente que trabaja en la zona, de empleados públicos, de empleados de comercio. Tenemos chicos que vienen de barrios, de distintos barrios. Se nos fueron muchos chicos también con los barrios que se hicieron con escuelas. Por ejemplo, también tenemos chicos de Colonia Avellaneda. Tenemos chicos que vienen de San Benito. Entonces por ahí hay chicos que se han ido porque tienen escuelas en su barrio y se han ido. Pero no tenemos una comunidad. Vienen chicos tanto del barrio Belgrano como del barrio El Sol, como del barrio de Bajada Grande, de hijos de empleados de la zona. ¿Qué tiene de bueno esta escuela? Los docentes, los docentes fundamentalmente. Y también nuestros alumnos, porque si no fueran por nuestros alumnos no estaríamos trabajando nosotros acá.